Y de la fama a la bancarrota, la historia de figuras del deporte que tuvieron todo y se quedaron sin nada. Se imaginan ustedes estar en la cima de tu carrera, ganar millones y millones de dólares y unos años más tarde tener que declararte en bancarrota. Esto sucedió a varias figuras del deporte en la NFL, fútbol americano. También pasó muchísimo en el boxeo, dos casos emblemáticos. Iván Holyfield, que justamente lo vive aquí en la ciudad de Atlanta, donde está la CNN y Mike Tyson, que no necesita ningún tipo de presentación. Y como les decía, se registraron varios casos y en futuro americano. Y por lo tanto, varios veteranos de la NFL han decidido hacer algo. Han decidido ayudar a los debutantes, a los rookies, como se les dice aquí en Estados Unidos, a no despilfarrar y no confiar, les dicen los agentes financieros, entre otros consejos que les dan. Para hablar de este tema, nos acompañan y conocen muchísimo el deporte aquí en Estados Unidos, Darío Brignole, que es fundador y presidente de Shine Entertainment. Gracias por estar con nosotros, Darío. ¿Qué consejos le darías tú a un deportista que recién comienza? Para darnos una idea, en el resto de Latinoamérica, tal vez no estamos muy empapados con la NFL, ¿cuánto gana un chico que sale de la universidad y empieza a jugar en la NFL un rookie? Más o menos promedio, ¿cuánto gana? Buenas tardes, Carlos, y gracias por la oportunidad. Un rookie de la NFL, el salario average, como lo llaman, son 6 millones de dólares. Casi nada. Casi nada. Y lo que pasa es que ha habido casos de estos estudiantes, pero más en básquetbol, digamos, que ganan 85 o 50 dólares por día y pasan a ganar, y les dan un cheque de un millón y medio de dólares. Entonces, realmente están preparados a hacer algo con él. Lógico, lógico, un muchacho de 22 años, tan joven, que tiene tanto dinero de repente. ¿Tú qué le aconsejarías? ¿Cómo lo manejarías para controlar lo que está de repente recibiendo de golpe? Sí, exacto, Carlos. Lo que pasa es que todo es educación, como en la vida. Hay algo que pasa con la estacionalidad del salario. A ellos se les paga únicamente cuando están jugando. Cuando están off-season, que son como 5 o 6 meses al año, no se les paga. Entonces, lo que ganan en estos 6 meses, tienen que darse cuenta primero que es para todo el año. Entonces, muchas veces lo que pasa es que reciben los cheques tan grandes, los empiezan a gastar, y después se dan cuenta que cuando es off-season, cuando no están jugando, ahí empiezan a gastar y a endeudarse en crédito. Entonces, es como una rueda, una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Esa es una de las primeras cosas que diríamos, pero lo que sí es que traten de asesorarse, que traten de escuchar a realmente gente neutral, contadores, abogados, si eligen un agente, gente que los vayan a asesorar y que realmente tengan una estrategia a largo plazo, ¿no? A propósito de asesorar, Darío, tú conoces a los Messi, trabajaste con ellos. El padre de Leo Messi es su apoderado, es su administrador. ¿Es conveniente que lo haga el padre que tiene una relación tan estrecha? ¿O muchas veces es mejor tal vez dedicarlo a un profesional que sabe más de números, que sabe más de este negocio? Mira, puntualmente con Jorge Messi, el cual obviamente tenemos una amistad y tenemos relaciones comerciales, yo creo que sí es importante que haya una persona que sea la de total confianza. En el caso de Lionel, con el padre obviamente hay 100% de confianza. De ahí, Jorge Messi, el padre, se tiene que asesorar, él tiene que ser el arquitecto de la vida de Lionel y lo mismo sea quien sea la persona que ellos elijan. Pero de vuelta, un arquitecto cuando está diseñando una casa, cuando está creando las fundaciones, elige un electricista, elige un plomero, elige un diseñador, el arquitecto no hace todo al final del día. Y acá es el mismo caso. O sea, en el caso de Jorge Messi, él tiene que elegir un asesor financiero, tiene que elegir una gente que le vaya a hacer las ventas, tiene que elegir una gente que le haga los programas de marketing, que le haga toda la parte de social media. O sea, cada persona, como una empresa que tiene diferentes divisiones, esto es de la misma manera nosotros personalmente es como tratamos de manejar a nuestros atletas, ¿no? Cada uno en lo suyo y en lo que es un experto. Pero tú me comenzabas hablando, regresando, ahora dejamos el fútbol, que lo hablamos en otro momento, me gustaría también que me cuentes en una oportunidad que me lo decía fuera de cama, ¿por qué el fútbol acá no es tan fútbol nuestro, soccer, como dicen acá, no es tan popular como otros deportes? Sí. Pero regresando a la NFL, mientras que tú hablabas, nosotros poníamos en pantalla unos gráficos, unos datos que tú me enviaste y me sorprendía. Tú comienzas diciendo que 6 millones es lo que gana un chico que recién comienza a jugar más o menos en la NFL, pero 70% de los jugadores de la NFL tienen problemas financieros, 70% de estos deportistas que comienzan ganando 6 millones de dólares. ¿Cómo se explica eso en temas económicos o en temas financieros? Parece imposible. Sí. Sí, mira, pasan muchas cosas. Primero es, la vida útil de estos jugadores es entre 5 y 6 años, digamos que es 5.5 años, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa? Estos jugadores tienen que ganar una gran masa de dinero, por ejemplo, Ila Manin o Peyton Manin, los quarterbacks, ganan un promedio de 10 millones de salario, eso no incluye los bonos. ¿Qué pasa? Digamos que juegan 5 años, son 50 millones de dólares, pero esos 50 millones de dólares les tienen que durar el resto de la vida. Obviamente en los Estados Unidos está muy desarrollado el marketing deportivo, entonces ellos van a poder lograr tener endorsements y seguramente trabajar en algún canal de televisión y publicar un libro y, bueno, y ser voceros, ser embajadores de diferentes marcas. Totalmente. Pero sí, el grave problema es cuando este 70% que tú decías, Carlos, son jugadores que se retiran y dentro de los 3 años tienen estos problemas. En la NBA es un número similar, es un 60%. Un 60%. Darío, indudablemente es un tema que da para cortar mucha tela, lo seguimos hablando en otro momento, aunque nos quedó afuera Mike Tyson, Iván, Holyfield, lo hablamos aquí en Dinero, si no, estás invitado también a Café, nuestro programa de la mañana para seguir con este tema. Darío Brignole, fundador y presidente de Shine Entertainment, en comunicación con nosotros vía satélite. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una muy breve pausa. Cuando regresemos...